El año pasado nos presentamos a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias que nos invitaba a diseñar una iniciativa, una estrategia para empezar a pensar en nuestra universidad en la internacionalización del currículum. De allí que entonces nos hemos propuesto llevar adelante este año una serie de jornadas, capacitaciones para sensibilizar a toda la comunidad universitaria, docentes y demás, muy de la mano de todo lo que viene desarrollando de la universidad de hace tiempo en cuanto a innovación curricular, considerando la internacionalización como una manera más de innovación curricular. Entonces, con ese objetivo tenemos invitado al profesor Pablo Benaitone de la Universidad de Lanús, que es un especialista en materia de cooperación internacional y pretende darnos pautas y sensibilizar y ponernos en conocimiento de qué se trata esto de internacionalizar el currículum de la mano de un elemento muy interesante que nos puso por delante la pandemia el año pasado, que es a través de la virtualidad. Esto, como para entrar un poquito más en detalle, se trataría de repensar los planes de estudios de las carreras de grado y también del posgrado, con intervenciones, digamos, aprovechando todo el potencial que tenemos de nuestros docentes y demás, con docentes extranjeros, para participar en el dictado de ciertas asignaturas, ciertas temáticas, ciertas disciplinas como parte de nuestras carreras, con una mirada más internacional, para darle a nuestros estudiantes un aprendizaje más global y habilidades para adaptarse también a docentes extranjeros con sus formas de enseñanza y demás, y esto tratando de que sea aplicado a las carreras, a las asignaturas obligatorias. ¿Quiénes pueden participar de este encuentro? En principio, esta primera jornada de sensibilización está pensada para autoridades en general, secretarios académicos de las facultades, todo docente implicado en la gestión de carreras, desde directores de carreras de posgrado, comisiones curriculares permanentes de las carreras de grado, y en términos generales, docentes y no docentes que quieran arrimarse a esta primera jornada de sensibilización, pero mayormente enfocada en personas de la gestión de las carreras, en esta primera instancia.